Hola queridos amigos, estamos viendo un poco y practicando algunas cosas de este libro de Prisma, libro de ejercicios. Bueno, vamos a hacer algunos ejercicios para que ustedes vayan conociéndose también con esta parte importante e interesante también del español con ayuda de ejercicios. Por ejemplo, vamos a conjugar el verbo ser. Yo soy española, como dice aquí, de Salamanca, ¿vale? Nosotros, ¿qué opinas? A ver, nosotros somos, exacto, Santiago y Daniel, quiere decir ellos, ellos son, ¿vale? Ahora, ¿qué opinas tú? Ella, ella, ella es, ¿sí? Muy bien. Ustedes, 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 ustedes son. Excelente. Seguimos, vosotras, vosotras sois. Tú, vosotras sois estudiantes de español, ¿no? Y ustedes son profesores, ¿verdad? Tú eres sueco, ¿no? Excelente. ¿Y usted? ¿De dónde, de dónde, de dónde, de dónde es usted? Juan es informático. Muy bien. Bien. Este verbo, quiero decir él, es muy irregular. Bueno, ese es con el primer verbo, ¿sí? El verbo ser. Pienso que ustedes también lo pueden hacer. Traten de probarlo nuevamente. Y, bueno, que tengan éxitos. Muchas gracias por su atención. Nuevamente, que tengan mucho, pero mucho éxito. Chao, chao.